Reaccionando comentarios ciertos sobre YouTube Kids Los niños 2010 Madre, aprendí inglés gracias a Dora Los niños 2020 Ma, los hombres también se embarazan Yo a los 5 Yo a los 5 años Bueno, voy a ver a Dora la ciega buscando el camino a casa Mi hermana chamaca Voy a ver a YouTube Kids Sácame puñalas para el barrio Y a ver a Baby Shark de fondo Los niños de antes Hola mamá, aprendí que no todos los niños son tontos Lo aprendí por gombal Los niños de ahora Hola mamá Hola mamá, aprendí que me voy a tragar a mi panza sin embarazo Me los enseñó Spiderman y Elsa Yo a los 4 años Pocoyo, pecesuelos, buen constructor, etc Niños de ahora a los 4 años Spiderman embaraza a Elsa y su tío es un esqueleto Que rey Yo a mis 5 años Bar Yardigans, Doki, Dora, Jorge el Curioso Niños de 5 actualmente Mamá Pig, encuentras un baño cagado Porque Spiderman cagó ahí con Kawaii con la de acrórica Yo a los 4 años Voy a ver todas las canciones del Osito Gomilona Mi hermano Crine 6 Voy a ver como Hulk Descuartizas para Resumirio, baila de fondo Y suena la canción de los números Ay no Niños de antes Bob Esponja, Lazy Town, etc Ahora Hitter, baila de correo esqueleto Mi hermano usa un traje de baño Y mi hermano usa un embarazo La lleva al hospital Y hace caca En serio ¿A quién se le ocurrió a esas mamás? Antes los niños Mickey Mouse Toma de sus amigos Bob, el constructor Los de ahora Spider, hermano Spider-Man matando a un Minion Yo de pequeño Yo de pequeño Voy a ver Pocoyo Le he excitado Jorge el Curioso Y luego voy a ver un carro Un carro con una caja Niños de ahora Viendo Viendo Como se embaraza Spider-Man Y él se lo puñala Con la caja de todo verde Con la caja de los deditos En el fondo En nuestros tiempos Veíamos Black Yardigans Lazy Town Y los niños de ahora Y los niños de ahora ven Shark embarazados Jack y Donald Trump embarazados Ay no ¿Qué es esto? Yo de feto Mamá Mickey Mouse me enseñó A contar números Mamá Alta Tag me enseñó A hacer un muñeco de papel Metos de ahora Mamá Es Pirva Me enseñó A cortarme La mano 2012 Lazy Town Perdón Black Yardigans Lazy Town Yally Jam Bob Esponja Jorge el Curioso Adoki 2020 Pepa Hace caca en la piscita Es embarazada Yo No puedes cambiar el pasado Precí alterar el futuro Youtuber Dice chucha Youtube Cancelado Superheroes in real life Esa Elsa tiene sexo con Spiderman Mientras de la Esa pilla es torturado Youtube Bien we Es más Te voy a pagar Un millón de dólares Yo de pequeño Voy a jugar con mis juguetes Mi primita Voy a ver a Spiderman Matando anillos Alguien Hiltere Youtube Desmonetizado Y strike Creadores de contenido Youtube Kids Hiltere Masacre Elsa Y a Spiderman Youtube Pasable Yo de chiquita Topo Y yo Niños de ahora George se ha hecho popó en la piscina Oh si Yo a los 5 años Poco yo Lazy Town Bob Esponja Bar Jardinas Niños de ahora Y el tal Bailando con un escaleto Niños de antes Nuestro Nuestro enterrimiento Fue en la calle Pibe Niños de ahora Ah George Ah George Se caga en la piscina Que risa con estos comentarios Diciendo cierto Lo de Youtube Kids Lo turbo Lo tan turbo Que es Youtube Kids Ay no Este Misa U U U U U U U U Youtube Desmonetización Youtube Kids Youtube Publica un video De Elsa Siendo mutilada Por Spiderman Youtube Acetable Mi rey Ando buscando Otro Otro comentario Que me dio risa Mis papás En serio Vas a ver a Spiderman Tan lanzo de la panza Mi hermano En efecto Youtuber Dice una grosería Youtube Censurable Hombre disfrazado De Spiderman Comete un asesinato Youtube Stones Que divertidos comentarios Sobre Youtube Kids Espero que les haya gustado Este video Si se rieron un rato Con este video Díganme en los comentarios Y que tal Mi voz graciosa Para este video Nos vemos